Como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Acuario, mira, esta lectura está un poquito medio fuerte, medio ácida. Yo no sé, probablemente ya eso pasó y ya ahora lo que vamos a ver qué es lo que viene luego. Pareciera ser que sí, que aquí esta persona especial que tú tuviste o que sí, o que ahora es tu ex, digamos, te hizo una infidelidad. Pero ¿sabes una cosa? Que muy probablemente alguien te lo hizo saber y tú a lo mejor no lo podías entender o no quisiste entenderlo o no quisiste verlo. Pero hay alguien, una amiga o un amigo, en todo caso, que te dio el pitazo, que te dijo lo que estaba pasando, que también te aconsejó que cambiaras ese ciclo de vida, que cerraras esa página, que cerraras de una buena vez, porque ha habido o alguien la vio o lo vio con alguien y te lo dijeron. Lo que pasa es que una cosa es mirar y otra cosa es que te lo digan, ¿verdad que sí? Sin embargo, tú estuviste esperando por un rato, esperando a que el tiempo pasara, no te diste cuenta, no lo querías aceptar y finalmente sucedió lo que sucedió, que te diste cuenta que ahora esta persona de verdad se abrió y de verdad como que se hizo público lo que estaba haciendo esta persona. Ahí veo yo las energías de esta persona con esa infidelidad y también la energía de que esta persona en verdad es difícil que cambie. Porque cuando la desconfianza se monta sobre la persona, como quien dice, es muy difícil que se la vuelvan a quitar, que le vuelvan, que le quiten ese, ese, digamos, esa rayita de desconfianza de una persona no fiable. Esta persona en el fondo no sabe afrontar tampoco las cosas, no sabe afrontar sus errores. Le cuesta muchísimo afrontar una persona que todo era escondidas y eso. Y también te estoy viendo acá tu carta, una carta como de decir aquí, aquí todo se terminó. Rompí esta relación porque me di cuenta que sí, que me estaba haciendo infiel. Aquí el tarot también te está diciendo, te está advirtiendo que aquí de verdad no hay, no hay nada de, de digamos, de confort, de estabilidad, de comodidad, de placer aquí en esta relación, en esta situación, porque de verdad es una persona que se las trae, se las trae de todas, todas. Ahora, ¿qué te digo yo? Una cosa es lo que hablamos acá, lo que pasó, pero ahora es lo que esta persona quisiera hacer. Esta persona en verdad ha aprendido a valorarte y no quiere perderte. Esta persona después del trancazo que le diste, como quien dice, del portazo que le diste y de la ruptura que diste, que todavía la tienes en tu mente presente, la tienes todavía ahí como que no quisieras echarte para atrás. Esta persona quiere venir nuevamente a darte amor, quiere como que esta relación se vuelva otra vez a solidificar. Quizás te vendrá a pedir todos los perdones del mundo. Ahora, aquí te dice también el oráculo del amor de los enamorados. Oye lo que te dicen. Si hay que empezar de nuevo, pues empieza. Así que habría que ver hasta dónde tú estás en la capacidad de perdonar a esta persona. Porque aquí también te dicen, no esperes, haz que te espere y mira lo que pasa. No busques, no llames, no te desesperes, no le reclames, no le digas ni negro, tienes los ojos, nada. Deja, como quien dice, fluir esta relación. Si tú sientes o estás viendo que se ha terminado porque esta relación la rompiste, la reventaste por todo. Esta persona, si tú no te hubieras dado cuenta de lo que estaba pasando o nadie te hubiera dicho nada, esta persona sigue contigo. Esta persona no se iba a ir de tu vida. Esa persona era de esos profesionales infieles, profesionales que les encantaba un poquito aquí, un poquito allá. Y si esto no sirvió, entonces ok, chao, nest. Y empieza con otro y otro. O sea, esa es su manera de ver el amor. Esa era su manera de ver la vida. Y tanto que te lo decían tus amigos o alguna amiga en especial que te pudo haber dicho, mira, cuidadito por esto y esto y esto, bla, bla, bla. Lo que pasa es que, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues vamos a decirlo así. Y ahora se te han presentado en verdad tantas dudas, tantas cuestiones, tanta preocupación. Y sí que te digo algo. También alguien nuevo pueda estar viniendo por allí con muchísima magia, mi querido y adorado Acuario. Quizás a lo mejor tú no terminas por perdonar a esta persona por haber sido tan, pero tan, digamos, descaradamente infiel. Pero sí que te digo que tienes que abrir un poco la mente y ver un poco más allá. Es cierto, esto le dolió mucho. Esta ruptura que le hiciste le dolió bastante y quizás viene a pedirte perdón por su actitud infantil. Dime tú, una actitud infantil, vaya usted pues. Entonces veo acá que habrá mucho que necesitas esperar de esa persona. Hay una espera. Esta persona te dice el tarot que no esperes y deja que esta persona te busque. Entonces haz que te esperen. Aquí estoy viendo esta espera que te lo están diciendo así con esa, con esas, en esa situación. Como diciendo no hagas una espera. Deja, deja que te esperen más bien. Dale, si baja, si quisieras o si te parece que debes volver a empezar, tendrías que hacerlo de una manera que esta persona realmente sepa y sienta cuáles son tus valores de verdad. Porque una persona que hace esto está pasando por encima de tu dignidad, definitivamente. Porque una cosa es, oye bien Acuario lo que te voy a decir, una cosa es que esta persona de verdad sienta que ya no hay amor en tu relación, ponle tú, y que se enamora de alguien y entonces se va con alguien y definitivamente te habla y te dice, mira, sabes que se presentó alguien en mi vida, alguien que se atravesó, bla, 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 bla. Yo voy a seguir con esta persona a ver qué pasa, porque no me siento ya bien contigo. Perfecto, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pero no es, es una persona picaflor que va de rama en rama y siempre queriendo seguir donde estabas tú. No importa lo que sucediera, pero no iba a dejarte, no es una persona que te iba a dejar, no es una persona que iba a dejar su relación contigo por irse con alguien. Y yo te pregunto, ¿es que tú sientes que esta persona te quiere por ese hecho? Por el hecho de que no te vaya a dejar, aunque siga con alguien. Está pisoteando tu dignidad, definitivamente. Así que esa persona tiene muchas esperanzas de que de verdad tú le puedas aceptar. No sé, no sé si realmente le vas a aceptar o no. Siempre te dice el oráculo de las conclusiones energéticas. Abre esa mente, ponte a analizar y ponte a pensar qué es lo mejor para ti. Es que esta persona no lo va a volver a hacer. Cuidado con eso, pues. Entonces, si es cierto, le dolió y mucho y te pide comenzar de nuevo, que olvides todo y empezar de cero. Eres tú quien toma la última decisión, quien tiene la última decisión, mi querido Acuario. Ahí nos estamos viendo en una próxima y escucha. Muchísimas veces hay que escuchar, pero por supuesto, antes de tomar acción, hay que corroborar que realmente eso es así, ¿ok? Pero a veces cuando dice, hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Ojo pues, nos estamos viendo. Un besito. Inscríbete a mi canal si no te has suscrito y comparte este video, ¿sabes? Y dale like, por favor. Dale a la campanita para que te sigan subiendo videos y sigan llegando a tu muro, si se quiere. Nos estamos viendo. Bye, bye.